12 de la tarde, 50 minutos, estamos en Clima 24-7 para hablar del estado del tiempo en el Valle de Aburrá. Comenzamos revisando algunas de las cámaras que tiene instalado el sistema de alerta temprana, revisando algunos puntos de la subregión, aquí estamos viendo occidente, noroccidente y nororiente. Esto nos evidencia que acercándose al mediodía hemos tenido mayor presencia de nubosidad, por ejemplo acá en la cámara del noroccidente vemos cómo se va nublando el cielo acercándose al mediodía sobre el Valle de Aburrá y ya veremos eso cómo afecta o cómo se va a ver reflejado en los pronósticos que nos entrega el sistema de alerta temprana para la tarde, así que hay que estar bien preparados. Veamos entonces por ahora la actividad atmosférica de las últimas horas. Primero la visión infrarroja del satélite GOES que nos muestra la altura de las nubes sobre nuestro país, buena presencia de nubosidad sobre los santanderes, sobre todo de mediana altura que ha ido disminuyendo en su altura con el paso de las horas y también acá sobre la costa atlántica colombiana también esa nubosidad ha perdido un poco de altura con el paso de las horas. Pero es importante que revisemos también la disponibilidad de vapor de agua que ha tenido nuestro país. Antes de ver el vapor de agua veamos un detalle de este mapa que es bastante particular o que realmente habla de las condiciones en que estamos nosotros. Por ejemplo, vemos acá en los distintos puntos cardinales de nuestro país cómo hay distintas influencias de los vientos. Por ejemplo, acá los vientos ingresan desde el norte hacia la costa atlántica pero también acá agarran otra dirección hacia el Ecuador y se van desviando sin ingresar a nuestro territorio, pero también al oriente, en Venezuela y en Brasil se ven también influencias desde el oriente hacia el país y también desde el oriente hacia la orinoquía desde Venezuela. Bastantes influencias que influyen entonces en los movimientos o en la disponibilidad de vapor de agua que ha ido disminuyendo con el paso de las horas aquí sobre la región andina como vemos sobre todo aquí en los departamentos de Santander. En nuestro departamento también ha ido disminuyendo con el paso de las horas, estuvo más presente sobre el norte en los límites con el departamento de Córdoba. Vamos a cambiar ahora de información para revisar las temperaturas en los distintos puntos del Valle de Burrá. Centro de Medellín 27 grados. Vamos ahora al Estadio Atalicio Girardot que reporta una temperatura de 28-27 en la Universidad Nacional. Jardín Botánico igualmente 27 grados centígrados. Parque de Biblioteca España 23 grados centígrados. San Javier con 24. Parque de las Aguas 27 grados centígrados. Ahora vamos a Copacabana que tiene esa misma temperatura de 27-26 en el municipio de Barbosa. Ahora hacia el sur en Itagüí 24 grados centígrados. Municipio de Caldas con 23. Terminamos en el oriente corregimiento de Santa Elena 18 grados centígrados. Ahora sí es el momento para los pronósticos que nos indican que tenemos una media probabilidad de lluvia en los 10 municipios del Valle de Aburrá. 60% de posibilidades de que se presenten precipitaciones. Así que muy atentos. Ahí vimos entonces cómo ha ido aumentando la presencia de nubosidad sobre la subregión. Eso bajaría para las horas de la noche. Tenemos una baja probabilidad de lluvia para las horas de la noche en los 10 municipios de nuestro territorio. Vamos a pasar a revisar los pronósticos para el día de mañana. Lo que nos entrega entonces el sistema de alerta temprana. Predominaría el tiempo seco durante la mañana en el norte del Valle de Aburrá. Para la tarde las condiciones son las siguientes. Igualmente de tiempo seco y vamos a ver ahora qué nos indica el cierta para la noche. Baja probabilidad de precipitaciones. Ese es el mismo pronóstico que tenemos para todo el resto de zonas. Una baja probabilidad de lluvia generalizada tanto también en el sur como en la ciudad de Medellín. Durante la mañana, la tarde y las horas de la noche. Ahí vemos por ejemplo en la ciudad de Medellín esa baja probabilidad de lluvias. Les recuerdo que ese 30% de posibilidad quiere decir que si existe un umbral de posibilidades de que se presenten precipitaciones porque las condiciones pueden cambiar. Ahí veíamos lo distinto que son los vientos en todos los puntos cardinales. Así que ustedes deben estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Ha predominado el tiempo seco. Se han presentado algunas precipitaciones, por ejemplo, acá en el occidente y cerca ya al mediodía tenemos algunas precipitaciones entre Barbosa y el municipio de Girardosa. Ya las vamos a ver aparecer cuando veamos que la hora se acerca más al mediodía. Acá las vemos incluso con intensidad media entre esos dos municipios. Pero en general hasta el momento ha predominado el tiempo seco, esas condiciones podrían ir cambiando con el paso de las horas. Los quiero invitar a que estén pendientes de nuestra cuenta de YouTube porque ahí podrán ver una conversación que tuvo mi compañera Marcela Saldarriaga con Jorge Zuluaga. Recordemos el asteroide que fue nombrado con su nombre en los últimos días o los pasados días que fue pues noticia nacional y tuvimos una cálida conversación con este personaje astrónomo de la ciudad de Medellín. Estén muy pendientes entonces de esa información de las redes sociales. También queremos extender una felicitación al planetario de Medellín que está cumpliendo este año sus 30 años de funcionamiento. Ya los dejo con toda la actualidad de Noticias del Medellín. Que tengan una feliz tarde.